Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo somete y como la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ese poder muñeco. A todos ustedes, bendiciones. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. No te puedes quedar un segundo más en esta mujer. Te expulso de ahí fuera, te mordo de ahí. Te mordo de ahí. Te mordo de la cantada mi Señor Jesucristo en el piano todavía, otra vez. Sí, Señor, al piano. Yo te envío fuera a esta mujer. La orden que te envío, que te envío, que te envío, que te envío a ti, para aguantar a esta mujer. Yo, en el nombre de Jesús, todas las cancelo. Si te doy la orden, Satanás, o algún principado, o algún huésped celestial, te enviaron órdenes a ti para autorizar a esta mujer. Yo, en el nombre de Jesús, todas esas órdenes las cancelo. Todas las cancelo. ¿Demonios? ¿Qué te puedes ir ya? Fuera de ahí. Para siempre. Para siempre. El nombre de Jesús, para siempre. Fuera de ahí. Te vas a todo tu reino, todo. 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 La orden que te quedó cancelada. Se acabó. Estamos al quedar libre. Estamos a cantar la misión de Jesucristo en la cruz otra vez. El va a cantar otra vez en el piano. Estamos al quedar libre. ¿Demonio? Escucha mi demonio. ¿Tú sabes la palabra de Dios correcto? ¿Sabes la palabra de Dios correcto? Ok, bueno. Te vas para atrás. Voy a hablar con Sara. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y de hecho es posible que ese video no fue terminado. Porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver a la página de internet. Y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de la información. Recuerden. Cristolibera.org Para que usted también sea. Usted también pida ayuda ahí. Y sea libre. Bendiciones. Chao.